Te pienso y te extraño, mami, no sé por qué hace tantos daños Si yo estoy, si yo estoy para ti, para ti Nos vemos en el party, pero de puesto se descontrola en el after party Porque fume mucha maris Y tu cuerpo es tan rick, que me voy a endulzar Y tu pie tan suave me hace pensar que no te quiero dejar Es que igual, eso no lo pensé jamás Sueño con el cuento sin final Dore mi paso, la cito, si no rompes mi corazón Mami, te hago otra canción sin dolor Con mucho amor, pienso en vos en la noche de frío Preguntándole a la luna si ya tenés algún individuo No puedo olvidarte, pero siempre vas a ser infiel Es de poco creer que en alguien tan bonita haya tan mal ser Dentro de ella se mueve Lucifer Yo vi sus ojos rojos renacer En el día del alba lo vi crecer Pero mi amor no cambió de parecer Solo me quedé para ver si ella quería estar conmigo No para ser friends Eso no lo hace usted Mami, no voy a odiarte Es que nací para amarte Todo lo que veo de vos es arte Tu cuerpo y alma no voy a dejar que se lo lleve Yo quiero tenerte Yo quiero cuidarte Pero difícil hacerlo Porque somos por los diversos Solo mi paso, la cito Si no rompes mi corazón Mami, te hago otra canción sin dolor Con mucho amor Pienso en vos en la noche de frío Preguntándole a la luna si ya tenés algún individuo Hey mami, no sé por qué paso así Ahora me tenés así Esperándote toda la noche sin saber qué decir Solo tirándome freeze Pa' calmar la ansiedad de tenerte aquí Dore mi paso, la cito Si no rompes mi corazón Mami, te hago otra canción sin dolor Con mucho amor pienso en vos En la noche de frío Preguntándole a la luna si ya tenés algún individuo Mami, que si no me asigo Si no me rompes mi corazón Mami, te hago otra canción sin dolor Con mucho amor La 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 Gracias por ver el video.